Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia y Presidente del Partido Revolucionario Moderno en República Dominicana. Muchísimas gracias, Ministro, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Michel. Un placer. Mucho tiempo sin pasar por aquí. Teníamos pendiente esta entrevista, de verdad. Un abrazo a tu papá, que me imagino que por ahí anda viéndonos. Es así. Ministro, vamos a hacer este programa con dos condiciones. La de parte del gobierno, Ministro Administrativo de la Presidencia. Pero nuestra amistad no permite usted. Bueno, pero tenemos que hacerlo porque este es un programa que usted sabe que es un programa especial que estamos haciendo con usted y tenemos que reconocerlo porque la verdad que trabajamos mucho y siempre decíamos que nos sentíamos identificados con usted. No en lo que tiene que ver con la parte del Ministerio, sino con la parte de su presencia en la representación hacia una generación en República Dominicana. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bien, la República Dominicana en este momento, y tenemos que hablar necesariamente, iniciar con esto, está dentro de, pasando una situación económica a nivel mundial y que ha tocado la República Dominicana. Dentro de este contexto, usted desde principios de año, recién, ya con cuatro meses estando el PRM en el gobierno, anunció la necesidad de hacer reformas y de buscar dinero y de establecer una negociación de una reforma fiscal. Ustedes han anunciado recientemente que no van a someter ningún proyecto en este sentido. Ministro, ¿no le preocupa a usted en la República Dominicana sin hacer una reforma fiscal no aparezcan los recursos necesarios para poder hacer el gobierno del cambio que ustedes realmente han planteado? Mire, la República Dominicana vive tiempos especiales, momentos especiales, nosotros, la región y el mundo. En una crisis que nunca antes vista, no ha habido un gobierno que le haya tocado gobernar o transitar por tiempo con tantas particularidades, porque en otras crisis, en el marco de una guerra, en el marco de una recesión mundial, en el marco de un acontecimiento atmosférico, ya uno conoce recetas, ya uno conoce el trayecto y la experiencia acumulada nos permite a nosotros saber cómo reaccionaría tal o cual sector, área, la propia economía, si se actúa de tal o cual manera. Sin embargo, en este caso, vivimos momentos de mucha incertidumbre, porque estamos atravesando por una pandemia cuyo último referente fue hace más de 100 años y, por tanto, estamos todos, todos los países del mundo, caminando o dando pasos en situaciones, nueva vez, especiales, ¿verdad? Nunca, no conocidas. Y por eso nosotros tenemos que tener todo cuidado, toda la prudencia del mundo para que las acciones que se impulsan desde el gobierno sean siempre las más oportunas. Y en este caso es una muy especial, porque la pandemia generó también otras consecuencias, en este caso las económicas, y obligaría a tomar decisiones la crisis económica, pero que debemos de sobrepasar las propias incertidumbres y complicaciones posibles o no que esta pandemia genera. Y, por tanto, nosotros hemos entendido que el tema de la reforma fiscal debe tratarse en otro momento, en otra forma y en tiempos de más certidumbre, de más certeros. Además, que en el trayecto de este último año y dos meses de gobierno, el presidente Abinadera ha impulsado una gestión gubernamental que ha rendido, desde el punto de vista económico, saldos muy positivos y que invitan a pensar de forma optimista de que el próximo año será uno, inclusive, muchísimo mejor. Eso ha hecho que también la decisión de aplazar para un futuro la construcción de un pacto o una reforma de verdaderamente integral pueda darse. Un país que crece hoy por encima de la mayor parte de los países de la región, con un crecimiento cercano al 13% y culminará por encima del 10 o 11% al cierre del año. Un país con 13 mil millones de dólares en reservas en el Banco Central. Un país que ya ha recuperado el empleo formal desde el punto de vista de las estadísticas antes de la propia pandemia, que el turismo vuelve a mandar señales muy satisfactorias, que las zonas francas han crecido un 30 o un 35%. O sea, hemos logrado en este año y dos meses generar la confianza en el relanzamiento de nuestra economía, de tal modo que unido a los ahorros que también se han gestado desde el gobierno, eliminando instituciones públicas, reduciendo nómina pública, haciendo más eficiente el gasto en sentido general, de tal modo que el déficit proyectado para este año no será el que originalmente se pensó, sino uno muchísimo inferior. Ambas cosas nos permiten decir, bueno, aplacemos el tema para tiempos posteriores al tiempo en el que permitimos que, sobre todo en el área económica, en la economía, pues haya mayor nivel de tranquilidad para poder tomar esas decisiones que requieren de todos con más tiempo y mayor grado de oportunidad. Hay dos temas que necesariamente debo de tratárselo en lo que tiene que ver con la economía. Y es, nosotros estamos plenamente conscientes de todos los indicadores que usted está diciendo y que son así, realmente hay que reconocer la gestión económica, la estabilidad macroeconómica, la tasa de cambio, las reservas, todo lo entiendo y están perfectos. Ahora hay dos temas que nosotros queremos que usted nos los explique, porque a nosotros, todos los días del mundo eso nos llega y nosotros tenemos que saber cómo funcionan las cosas desde su punto de vista. ¿Qué son? Nos economizamos un dinero. Eso es, cuando usted ve el desglose de esa economía, en qué fue ese ahorro, como ustedes le llaman ahorro, usted dice, oh, un poquitico fue en instituciones y en gastos corrientes, pero el grueso es porque la inversión no se ha realizado. Parte de esa inversión no se ha realizado, pero a veces tú dices, el dinero está, no se ha ejecutado. ¿Qué pasa? Es un tema como de manos atadas, en muchos casos, con los procedimientos que trae la transparencia y todo eso. Usted que está ahí adentro y que dice, ven acá, yo no le puedo decir a la gente hoy lo que nunca le... Usted siempre ha sido claro con la gente. ¿Qué tan difícil ha sido participar de un gobierno en el cual está obligado a tener una gestión transparente, correcta y desde el punto de vista, sobre todo, el manejo de los fondos públicos? Y a veces decir, nosotros queremos ejecutar todo esto y no lo podemos hacer, inclusive obras de gasto de capital, por los problemas de transparencia y de leyes que tenemos que ustedes tienen que cumplir. Es una mezcla de realidad y situaciones, no solamente es un tema de transparencia. El propio sistema y las propias leyes que escriben el tema, sobre todo en materia de compras y contrataciones, hace que los procesos sean muy lentos, los ralentizan los procesos, pero no necesariamente generan transparencia, ni generan, digamos, procesos pulcros, limpios y transparentes. Esto así porque la muestra que tenemos, sobre todo de la gestión gubernamental pasada, es que con esas leyes no se generaron las limitaciones para poder impedir que actos contrarios a la ley se pudieran dar. Lo que hacen esas leyes es hoy generar atrasos, lentitudes. Mira, a comenzar, por ejemplo, si nosotros quisiéramos levantar esta edificación, construir este edificio para un hospital, el proceso manda a que, primero, tengas que licitar el diseño de la obra. Tarda tres o cuatro meses diseñando el diseño. Bueno, ya le diste a Michelle Jacin, arquitectos, el diseño. Ahora dura Michelle tres o cuatro meses diseñando el proyecto. Luego de diseñar, hay que hacer el presupuesto. Tenemos el presupuesto listo. Bueno, vamos entonces ahora a licitar la construcción de esa obra. Tardas tres o cuatro meses más licitando el proyecto. Una vez tengas el proyecto licitado, cuando te vas a dar cuenta, no hay una obra de cierta importancia en el gobierno dominicano que quieras iniciar y cumpliendo con las normas debidamente estipuladas que no sobrepase el año, para iniciarla. ¿Por qué si usted es una persona tan práctica, y siempre lo ha sido, ha dicho las cosas como las piensan, sin a veces importar tanto lo político, aunque hoy está en una posición que su voz cuenta como parte del gobierno, ya no es la posición propia. Pero a veces uno que ve todo dice, pero ven acá, cuando un gobierno toma una obra y dice, vamos a continuar esa obra, y la continúa con el mismo presupuesto que está, con el mismo contratista que estaba, y con la misma licitación con que se originó. Eso no es malo. Entonces la gente dice, pero ven acá, aquello era lo malo. Y gran parte de las obras que hoy están en ejecución son las encontradas con contrataciones hechas en el pasado. Y con los mismos contratistas. Sí, efectivamente, porque legalmente también tenemos la obligación de mantenerla y darle continuidad en el tiempo a esas contrataciones. Sin embargo, hay algunas, te pongo un ejemplo, que es básicamente imposible para nosotros llevarla. Las de Odebrecht. Tenemos hoy la carretera. Pero eso lo hacen por opinión pública o por... Porque nos engañaron y le dijeron al mundo que habían sobornado mitad de un país para conseguir obras. Entonces, ¿cómo rayos yo voy a mantener con Odebrecht un contrato, por ejemplo, de la carretera, sabana larga, rancho arriba? Pero mientras tanto la tengo parada, no puedo hacerla, no puedo construirla, tengo un problema legal y voy a tener que ir a tribunales. Entonces, es una mezcla de situaciones. Igual sucedió, por ejemplo, con 700 escuelas que estaban contratadas, iniciadas las mismas, pero que todos sobrepasaban los baretos que la propia ley permite de... Del 25%. Del 25%. 700 escuelas paradas. ¿Qué hacíamos? Legalmente estábamos atados. Había que volverlas a licitar. 700 escuelas. Bueno, hubo que modificar la ley, buscar una dispensa para, en ese caso, con los mismos contratistas, llegar a entendimientos de tal manera que pudieran culminar 700 escuelas. Y con los casos de información, por ejemplo, uno a veces que dice, pero nosotros vemos algunos funcionarios que tienen una gestión eficiente de este gobierno, pero uno ve que la opinión pública no conoce, por ejemplo, la misma ley. Dice, ministro, ¿quién le dijo a ustedes, o a la gente, que un ministro no puede ser accionista de una compañía que no le venda al Estado? O que no puede tener una ganancia en su patrimonio si su patrimonio personal, que sigue creciendo con sus empresas privadas, si no le venden al Estado? O el hecho de que la misma ley te dice, si usted salió, o un familiar suyo no le puede vender a la institución en que usted trabaja, pero le puede vender a otra. O usted tiene que salir de una empresa seis meses antes para que esa empresa le venda. Entonces, hoy te dicen, ese funcionario salió antes de ser funcionario. Pero claro, si la ley le dice que tiene que salir antes de ser para que la empresa pueda seguir trabajando. Esa cantidad de educación que le gusta a la gente, el morbo, para poder dañar la imagen de muchos funcionarios que no están haciendo las cosas mal, pero están ajustando a una ley que es la que existe. Bueno, ahí también vuelvo atrás un sinnúmero de situaciones que se dan que no son del todo ciertas. Lo importante para un funcionario público, el que sea, en el entendido de poner en claro su propia vida, es hacer las declaraciones de juradas del lugar y presentar al país cuál es la verdad de tu patrimonio. Y en tal virtud que se te puedan dar continuidad en el tiempo y seguimiento en el tiempo de cómo se ha ido construyendo tu propia vida personal. ¿Y usted no cree que cuando usted toma medidas como esas que tomaron esta semana en el partido de decir un empleado, un funcionario que tenga un problema suspendido y cuando se ha declarado culpable, entonces expulsado? Ok, si es culpable debe ser expulsado, pero mientras tanto, si era inocente, ya perdió su posición, su trabajo político, su nombre. No, no, no lo ha perdido. Porque una suspensión también significa suspensión del cargo. No, también tenemos que ir educándonos de tal manera de entender que quizás de las medidas disciplinarias que se toman, la inicial, la suspensión, dándote oportunidad a que al margen de tu posición política, política partidaria o de funcionario en el gobierno dominicano, no la utilices o se confunda de que de alguna forma la utilizas para poder generar un mejor momento en tu propia defensa. Y nosotros como institución tenemos que darle seguimiento, apoyo a la gestión del presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno se ha comportado como tal. A diferentes de otras organizaciones políticas del pasado, cada vez que un dirigente de nosotros tiene un acto reñido con la ley, no solamente en la parte pública de su vida, sino también en la privada, nosotros siempre tenemos un comportamiento responsable y lo apartamos de la fila de la organización o lo pausamos o lo suspendemos, le damos tiempo al margen de su militancia a que pueda poner en claro su propia vida. Esa es una actitud, creo que es responsable y consona. Y a la larga volverá a su posición. Bueno, si evidentemente el mismo no tiene peso o validez la acusación que se le hiciera, evidentemente que sí.